Cuando Jesús Seade llegó al equipo negociador mexicano, imagínese usted que era un juego que estaba trabado, empatado. Así, y llegó y revolucionó la negociación a favor de México y la negoció muy bien. Yo no sé si te voy a entrevistar, querido amigo Jesús Seade, o nada más te voy a felicitar el trabajo que tú hiciste por México, que hoy inicia con esta nueva etapa del T-MEC. Va a pasar, va a pasar a la historia. ¿Cómo estás, querido amigo? David, tus palabras son muy amables, te agradezco mucho. Es un gusto saludarte y estar contigo. Gran periodista. Querido amigo, a ver, ¿qué significa para México? ¿Qué significa para nuestro país, para los mexicanos, que hoy entre en vigor el T-MEC? ¿Qué significa? Bueno, pues son dos niveles, ¿no? O sea, por una parte llevaban ya varios años de dudas, de preguntas, si va a haber T-MECAM, no va a haber. El presidente Trump desde su campaña hace ya cuatro años decía, el peor tratado y nos vamos a salir, etc. Y después ya la negociación durísima, en la cual no sabíamos si se iba a llegar a resultados. La negociación avanzó bien, con la mano muy competente del director de Guajardo, acompañado a Elíde de Garay, pero se trabó en su momento, antes de las elecciones, allá por mayo de 2018. Se trabó completamente. Ahí te interrumpo, porque no sabían con quién iban a negociar. O sea, yo creo que uno de los grandes aciertos del presidente López Obrador fue aceptar tu buena voluntad de unirte a su equipo de la 4T. Fue un gusto, le agradezco al presidente. Yo hubiera estado en peleas aún más tensas, o sumamente tensas, la creación de la OMC misma, que es la madre de todos los tratados. La gente no se da cuenta de influencia que tiene, de importancia. Pero si no hubiera OMC, ahí se ponemos compresiones de, ok, vamos a negociar que todo el libre comercio, pero el sector automotriz queda afuera. ¿Cómo que fuera? Si a ese no lo puedo aceptar. Y es un gran salón de OMC que tiene esas reglas, ¿no?, de universalidad. Que espero que pronto dirijas. Y cuando la creación de OMC, pues estaba ya en el suelo la negociación aquella tres años seguidas de que no se movía una pluma, cuando decidimos los embajadores cambiar el mando, y pues me distinguieron con el consenso de que entraba yo como segundo a bordo en aquel entonces. Y en seis meses sacamos la negociación, muy tensa. Entonces fue un placer trabajar con Hidro Ponce, con Ligio de Garay, en sacar la negociación. Después se volví a empantanar con los demócratas en el año pasado. Y bueno, con todo el apoyo político que tuvimos del presidente, de los partidos, de los empresarios, de todo el mundo, pudimos negociar con fuerza y sacarlo adelante. Una gran satisfacción que creo que es bueno para México. Querido amigo, ¿ya se acaba con esto la historia o dónde estamos? Porque yo creo que hay quienes lo ven como que ya se acabó y podemos echarnos otra vez en la marca. Yo creo que quien lo vea como un fin se está equivocando. Esto se parece más a un principio. Totalmente tiene razón. Una razón por la cual al Telecán no se le sacó provecho más. O sea, México se benefició, es un gran exportador y muy diversificado. Pero no crecimos durante 25 años el Telecán y tuvimos una serie de problemas gravísimos sobre productos de la mayor importancia. El acero y el tomate son los últimos. Una razón por la que no se le sacó mayor provecho fue porque se negoció y nos echamos a dormir. Hay la ideología de que el mercado se las sabe todas y el mercado va a resolver todo. Pero hay que apoyar, hay que apoyar a la empresa, hay que ver dónde están los cuellos de botella, dónde está tu dirección estratégica, cómo te apoyo. Entonces, ahora tenemos que hacer dos cosas. Y voy a ser muy breve. Una es cumplir, porque el mayor logro que tuvimos en el tratado fue un sistema de resolución de controversias que nuestros agricultores necesitan y que nuestro país necesita. Pero también por ahí nos van a pegar, van a hacer, bueno, esta planta, lo que sea. Entonces, tenemos que cumplir nosotros y hacer valer nuestros derechos ante Estados Unidos y Canadá. Y en segundo lugar, tenemos que desarrollar una política industrial muy activa, de trabajo muy de la mano con el sector privado, con los sectores productivos, para identificar obstáculos, para sacarle el mayor provecho al tratado. Querido amigo, déjame ser insistente en este tema. ¿Cómo se le puede sacar el mejor provecho al tratado? ¿Cómo hacerle? Porque yo tengo la impresión de que se cree que esto va a ser inercial. Que hay quienes consideran que estamos otra vez al principio de la década de los noventas, donde sí, cambiaron radicalmente las cosas. Pero ahora el margen es pequeño, ¿no? Bueno, bueno, tenemos que ver una serie de fantasmas allá afuera, ¿no? El COVID, por ejemplo, tenemos que salir de esto. Ha habido cambios importantes en la política que se debaten demasiado. Yo creo que tiene que permitirse al gobierno que avance en ciertas direcciones. Y el gobierno también escuchando. El diálogo es muy bueno con el sector empresarial. Tiene que haber un buen diálogo, tiene que haber una base de confianza, una base de solidaridad, porque somos un solo país. Somos un solo país. Vamos todos juntos, apoyemos lo que se está haciendo y sacar el provecho sobre esa base elemental de confianza y ir más a la micro, sector por sector, y decir, bueno, tenemos en el sector aeroespacial gran potencial para desarrollarlo. O en el sector aluminio, en el sector aero, sin duda, en el sector automotriz. Sentarse con los productores, con los grandes inversiones, y decir, señores, ¿qué necesitamos hacer para apoyarlos y para salir adelante lo más trinzantes posible? Y eso es lo que no ha habido en el pasado y ahora es fundamental tener, y lo es que no hay que tener economía, pero hay que hacerlo con la mayor ambición y dedicación. Porque hay quienes, por ejemplo, oía algún legislador decir, no, es que ya con el T-MEC, entonces, como China y Estados Unidos no se llevan bien, todo eso se va a venir a México. No es cierto. No es cierto. No, claro, hay que ser muy proactivos en identificar cualquier cosa que se pueda mejorar internamente y, por otro lado, en cortejar al inversionista, atraerlos. Por ejemplo, con China, yo creo que se ha hecho bien la cosa, hay un buen acercamiento, Marcelo Legral ha sido muy dedicado a crear la relación con ellos, entonces, se han portado muy bien con nosotros hasta los descovidos, pero yo pensaría, por ejemplo, ¿por qué no buscar negociar un acuerdo de inversión fuerte que dé protección? Porque hay una cierta falta de confianza a nivel de inversionistas y productores, tanto de China para venir como los mexicanos para asociarse con China. ¿Por qué no crear mayor confianza identificando cuáles son los puntos en los cuales tenemos que trabajar y creando un mecanismo de solución y controversias? Y con Europa y con Brasil y América Latina, acercarnos. El TENEC no tiene que ser una oportunidad para enclaustrarnos más en América del Norte como ha sido la política en el pasado, sino lo contrario, una base para ser más atractivos con el resto del mundo y cortejar a ese resto del mundo. ¿De qué necesitan aquí esta América, este amigo y tu mejor base de operaciones en una Norteamérica más creciente y próspera? Te llevo a otro tema. ¿Cómo va nuestra campaña para la OMC? Porque es una campaña no solo tuya, Jesús Seade, sino es una posición de México para México más allá, y lo digo de corazón, más allá de que te lo mereces, que creo que eres el hombre capaz, el hombre correcto para la OMC. ¿Cómo va? Está muy complicado. Por supuesto, es un ejercicio de política universal, o sea, global. Hay muchos países con grandes intereses en la OMC y tienen que ser convencidos cuál es la carta que más les interese, que más les pueda convenir. Pero, por otro lado, estamos lejos de que todo esté basado en evaluación de idoneidad y méritos y eso. Hay mucho interés regional, mucho concepto político que le toque a Europa, que le toque a África, que debe ser una mujer. Bueno, claro que yo estaría a favor de que le toque a África, claro que estaría súper a favor de que le toque a una mujer, siempre y cuando tenga la experiencia profunda, la experiencia que hace falta. Porque poner a un director general, porque es un gran político, pero que no tiene experiencia en esto, es probablemente va a desconectarse, se le va a desconectar en la primera gran discusión entre el negociador europeo y el de Estados Unidos o el chino, se le va a desconectar y no va a tener la efectividad que se necesita. Pero estamos en una cosa gradual, de convencimiento, con un gran apoyo de todos nuestros embajadores alrededor del mundo, yo hablando con ellos, día y noche, o sea, estoy trabajando ahora sí que las 24, ahora sí que es 24 por 7 real, y yo creo que vamos avanzando. He tenido excelentes conversaciones, por ejemplo, con Brasil, con gente de muy alto nivel de Brasil, de Perú, por supuesto Argentina ya nos apoya, las he tenido con gente de más alto nivel de otras regiones, de España, de Alemania, y en fin, vamos avanzando, pero es algo muy, muy complicado, creo que el mayor apoyo político que se está dando y el mayor empeño de todos los que puedan colaborar. Por ejemplo, la prensa, habla con tus amigos, reporteros de los países civiles que cubran con toda claridad cuál es la evaluación de méritos de los candidatos. Hay un insuficiente foco en eso, se habla demasiado de regiones y de cosas. Que hablen de méritos, yo no sería el mejor del mundo, por supuesto, había muchísimos que pudieran hacer trabajo un mejor, pero no los de entre los candidatos. Los candidatos no hay gran experiencia negociadora en absoluto. Entonces, tengo confianza en que las cosas caigan en su lugar. Vamos a ver. Yo estoy total y absolutamente confiado. Jesús, primero que nada, muchas, muchas felicidades por la negociación. Segundo, que sigas teniendo muchísimo, muchísimo éxito, querido amigo. Y según sé, hoy sales en el Canal 22 en la televisión pública en el programa de la querida Kimberly Armengol. En un cartobreor, exacto, y un gusto, un gusto estar con ella, otra gran periodista, un estilo maravilloso, hacer las cosas amenas y gratas, pero viendo el fondo de las cosas, tampoco es fácil. no es fácil, pero sí es grato. Y es una entrevista que ya está pregrabada, debo confesar, pero que es muy, muy importante lo que ella logró y a mí me agrada mucho. Lo voy a ver con gran atención. Te mando, te mando un abrazo y terminando acá le pondré al 22. Te mando un abrazo, querido Jesús, con admiración y sobre todo cariño. Un abrazo para ti, David. Gracias. Hasta luego.